¿Qué es la coincidencia de la información? Muy similar, muy similar que se nota que proviene de la misma fuente. Ambos, Francisco Garfias en el periódico Excelsior y Roberto Roque en el periódico El Universal, advierten sobre la situación de la policía municipal de Cancún. Hablan sobre el motín, le llaman motín de la semana anterior y adelantan, refieren también a reuniones que hubo posteriores a esta en las que se determinó intervenir la policía por parte de las autoridades de seguridad federales estatales. Y anticipan que hay una treintena de expedientes judiciales abiertos en los que incluyen a un regidor en funciones, además de policías en activo, que participaron en la revuelta que vivimos aquí en esta ciudad la semana anterior. Me refiero a que no hay coincidencias porque ambos dos regularmente publican información distinta. Se nota y se hace notar que hubo desde alguna instancia federal la intención de mandar un mensaje. Un mensaje que tiene que ver con que van en serio por la depuración de la policía municipal de Cancún. Incluso Roberto Roque da un dato, refiere que hay expedientes también en los que se incluyen a empresarios inmobiliarios, a policías en activo, a habla de directivos de medios de comunicación, que estarían fotografiados visitando casas donde hay venta de narcotráfico o donde operan los narcotraficantes. Entonces, ambas columnas nos anticipan, reitero, nos adelantan que viene limpia en la policía municipal de Cancún. Esperemos que así suceda y esperemos que todo sea para que se recupere la seguridad. Soy Gerardo García, estamos en Cancún Channel.